Y ahora estoy mejor que ayer, y todo esto se lo debo al señor MST El gordo arce por apodo pa' que sepan bien Que rollo mi gente, que rollo plebes, que rollo chavalones Aquí andamos en un nuevo video, y andamos aquí en Culichi plebada Vamos a hacer un videito plebada, así como les gusta a ustedes Algo bien, algo perrón, algo entretenido Y miren ahora lo que tengo por acá Tengo estas dos palomonas Pero la Cherokee pues ya, las dos van saliendo del taller Una del carrocero y la otra del taller Ya saben que la rey del carrocero y la Cherokee de De allá con el mecánico, pero Vamos a ir a la palma en Abolato, allá con los plebes Con el Sácala, el Pablillo, mi compo Humberto, el Conejo Vamos yo y el Kiko, porque el Pitín A Kevin le dijo que andaba, que traía una bola en la En el páncreas, no sé qué Y a mí me dijo que el apéndice se le iba a reventar Que si se le levantaba se iba a morir Entonces Kevin lo llevó al doctor y eso Vamos a ver al rato que Que diagnóstico le dio el doctor Lo voy a hablar a Kevin, lo voy a preguntar y ya lo voy a Compartir a ustedes, así que nos vamos a arrancar aquí En esta poderosísima En la raña Algo bien está la poderosa Algo elegante, bonita Nomás le falta un lavado, aunque lo vamos a lavar allá en el lavado Mi compa Humberto, para tener unas limpiecitas aquí con Eiror Está como nueva, ¿no? Uy, ya te la sabes Yo la conocí en los videos nomás con los tubos rayadas y Pero la dejaste como hueso Así nomás, hijo, entonces hay que arrancarnos para allá Vámonos Aquí venimos bien jalados, aquí venimos bien jalados Sin ruido porque no trae a estar en la perna todavía Pero ten proceso, ten proceso Te canto una rola nomás Échatela, échatela, abro El cinto chanel Aquí venimos bien chicoteados para la palma anabolato Quienes irme llegando a la palma anabolato, mi gente Ya saben, no es como decirles Iren, Iren Ah, no, es Pablillo, es Pablillo Yo pensé que era el conejo, porque trae el carro del conejo Dígate la robada que traigo Yo pensé que era el conejo, le dije que era el conejo Pero no, era el Pablillo Le dije que era el carro Cárate, cárate Ahí en el Pablillo Aquí está el pollo del Pablillo, pero aquí entrando, entrando La neta, bien recomendado Ahorita se los voy a mostrar porque le vamos a pegar un Pues dicen que está bien bueno Yo le dije que tenía ganas de probarlo porque Lo miren los videos Principalmente la neta, por eso fue porque me dijo Eh, no puedes, no, ya está en una palma Es más, mira, un video agarrando cura con los plebillos Y eso le dije para que pruebe los pollos Entonces, por eso fue que nos jalamos para acá Y ahorita vamos a compartir todo el rollo, plebada Y aquí llegó esta bestia, plebada Aquí llegamos a la va, mi compu Humberto Ahí está la plebada Y si miren así, es porque se cambió de localidad Se puso aquí en frente De la Valdez-Baluarte, plebada Por aquí, por ejemplo, la pura principal de La Palma Valdez-Baluarte Giras a la derecha, aquí está la va, mi compu Humberto No, 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 pues ya se la sabe Porque pues Para que la gente se dé cuenta ¿Cómo está el rollo? Que cambió de ubicación, pues ¿Cómo anda? Estaba en tiro, ¿y usted? ¿También albergazo? Sí, compadre ¿Cómo se llama usted? ¿El de la barba cerrada? ¿Le hice la plebada? Echan que ría, échale Hay cuenta que está platicando a la plebada Quiero que este güey me... Del minoxidil que usa él Eh, Kiko te chacala con el chaval Me lo recomiendo porque... Pues dicen que tiene cuatro años poniéndose minoxidil Y no le sale nada Puede ser de Palacio de Fierro Oye, ¿quién sabe dónde se le untará? ¿Qué? Yo me quiero echar bien Sí, porque ya se le mire el chicle a la paleta, pues Pablido de Bayraguato ¿Y el pinocho de la sierra era? Algo bien, entonces Eh, la carrilla este mil por ciento Se va a meter el sol Hay que arrancar para allá para el río ¿Qué? Para allá, pande Vámonos, vámonos, vámonos Hay que ganar un lagreño Porque la gente quiere ver acción Quiere ver La poderosa como le gusta ver La nación Haciendo de madre Que trae el motor O bien, la pinche reñecita, la neta Aquí ya hizo su marca Ahorita que llegué No se había grabado, pero Ahorita salí Atravesado ¿Cómo le digo? Me siento bien a gusto La rollecita Tiene mucho que no la agarraba Y ando Bien a gusto Bien emocionado Nomás le falta el rodillito Un esterecito ¿Qué? Se lo vamos a poner, Kiko El 120 por la carretera Nada le duele ¿Cómo si nada? Lo más que como que venía soleada Porque la La El cofre, cofre El cofre Así nomás El cofre como que le juega Un poquito pues Pero es carro viejo Parte de ella Así que Vámonos riendo Y lo que no podía faltar Plata El saca los oficiales Aquí va llegando En la que onda renovada Ah, gracias y palabras Quedó De rechupete Desde que la armamos Será que no se lava, compadre Ah, y parece que acá Que acaba de salir aquí De lavado Ah, pues fierro metal Entonces Vámonos riendo Para el ¿Cómo se llama ahí? El río El río de Los Ángeles Le llaman la plebada aquí Así que Los que son de aquí De La Palma Y ser Pueblos cercanos Van a saber dónde te digo Oye, la plebada Que poquito el borrote Es ahorita ¿Ya cerraron el lavado o qué? Sí, sí Mira Llegó Vamos a grabar Ah, ahorita cerramos el lavado Con parte de ánimo Y lo abrimos Dice Eso es cuando uno Es su propio jefe Esas son las chuladas ¿Sí o no, Kiko? Fírme, mi hijo Dice Lumberto Va a cerrar Y ahorita vengo Y abrimos otra vez Entonces Vamos a ir a grabar Vamos a ir a poner A calar la perrona esta A que se ponga en acción Como les gusta a ustedes Y aquí lo van a ver ¿Auto sardina? Luego viene el conejo Le paga un infarto A una rección A una rección Aquí venimos chicote Aquí venimos chicote Para el río Algo bien Agua Agua Gordo Chale Aquí es donde siempre Voy a encargar Sí, moda Es lo que le iba a decir La gente Yo lo miro en el video Yo tenía ganas de venir A conocer Sí, sí Aquí es donde vamos A jugar las carreras Que viene para el conejo Y eso Y aquí vamos Hacia allá Hacia el río Donde no molestamos A nadie Donde no le hacemos daño A nadie Para hacer De madre A gusto Así que aquí venimos chicote ¿Se siente diferente del rancho no, Kiko? ¿Se siente? A la ciudad A la ciudad Se siente tierrajoso, ¿no? ¿Cómo? Tierrajoso Se siente tierrajoso Y cerquita Yo lo voy a llevar Yo a conocer A mi rancho Concordia, amigo Ah, para Concordia Ah, para Concordia Está perro Vaya Kiko La nata de nunca he ido La nata de hombre Cabrón Vamos a ir Cualquier ratito Vamos a ir A enseñarles Toda la plaza Si Dios quiere Pues ya vieron, plaza Y saludos Para toda la raza de Concordia Saludos para toda la gente Aquí andamos Nosotros por la palma En abuelato En el pinche tierrajado Dijeral Kiko, hábalos No, hay tierrajado ¿Aquí qué siembran? Aquí pues se siembran Maíz, frijol, garbanzo Sé que tú trabajaste Agricultor un tiempo Sí, sí ¿Qué sembraba, güey? Yo, nosotros hacíamos Yo hacía las tazas ¿No? Para los mangos Para los mangos Para sembrar los matas de mango Era una huerta, pues Exactamente Pero pues Ahorita andamos De YouTube Y cantantes Afirma De todo Andamos haciendo de todo Kiko No, todo un poco Así lo va ¿Cuál pega el tortazo? No ocupo decirles más Los gallos No se anden con cosas, Kiko Echame una mano con la tercera Echame una mano con la tercera Vámonos A ver, a verga Agárrate, Kiko No, me refiero Finchirraya Tenía ganas De sacar La cucaracha Este liga A verga La dos, la dos, la dos Vámonos La dupla Atravesada A verga La tripa Oye Se atraviesa Se atraviesa como tú En la noche Mejor todavía No, la neta que sí Fíjate que estoy pensando Que yo al andar aquí La bola Le hito a renovarme Y seguro De gasto médico ¿Vas a que sí? Sí, a huevo ¿Te va a dar? ¿Te gusta la adrenalina? No, ya te la sabes Muchos me han preguntado Que si quieres el Kiko Que porque ha salido en los videos El Kiko es amigo de nosotros Amigo de Marco De toda la plebada Ya de hace años Y ahorita Últimamente andaba con otra Una bola Andaba aquí Y Andaba de vacaciones ¡Eh! Ir en plebada Derecho a los videos Valió madre ¿Qué feo rollo Que feo rollo Me acabo de agüitar Y un febre ¿Qué es eso? ¿Qué nos hicieron? Y por ahí No creo que pase la raña Y si viene la Cherokee pues Hubiera un poquito más De posibilidades Aquí le hemos hecho videos A la plebada Bien perrón ¿Pero por qué cerrarían? No, no, no sé Qué planes traigan aquí Pero Pero como les digo No, no la ranja No, si se mira hondo Ni loco la hace Por aquí la ranja La neta Y allá arriba Es donde te puede echar Las policías Que hay un perrón Perrón ¿Allá arriba Donde íbamos a cruzar El río o qué? Sí, íbamos a cruzar Por aquí De cuenta que aquí Está más parejón Pues íbamos a cruzar Y subir allí Y echar las policías De arriba No, pero ahorita Lo voy a hacer a los plebés Sí Ahorita lo voy a hacer A los plebés O si para acá Hay una chancita Donde echar policía acá O aquí vamos a buscar Pero la vamos a calar Para que ustedes la vean Cómo Cómo anda jalando La perrona Vale o madre, güey Está cerrado ahí Está cerrado No se puede ¿Cómo que dagaron así? ¿Dragaron? Sí, así está medio Dragaron Dagaron Dime para ser verga Está medio errado el rollo Está medio errado el rollo Pero, ¿eh? Oye, pero aquí se hace Lo que quiero hacer Una policíaquita Aquí se hace la machaca Véltate para allá Pablo, ya nomás ¿Eh? Aquí nos vamos a empanizar A eso venimos Ahí la cierro La cierro Ya está Parquete para acá Para adentrito Y aquí está bueno Vamos a ver cómo salen aquí A ver si se las echan Está bueno el área Sí, sí, sí La debe de aventar bien Aquí Aquí va a ser Vamos a pagar Una empanizada Chila, dice el Kiko ¿Sí, no? Irmán Una empanizada nomás No, no Ah, mierda pues Que gordo No me había dado cuenta De esto No, yo sé que si hubiera dado cuenta Pues me hubiera dicho No se puede Compartar dragado para allá O está O está Quién sabe qué rollo Sácalas A ver, vamos a preguntarle Qué dice chavalo Puede de aquí Estos rumbos ¿Qué palabras le tienes a la gente? Están retacando los comentarios Aquí Que sí Qué pasó con el río Que está dragado Que querían ver acción ¿Cómo? Toda la gente que se bañaba Van para allá No se va a bañar ¿Por qué? Ya empezaron a dragada Compares Sí, sí, sí No se va a dragar Y ya la gente Ya no se va a bañar Está bien No, no, no No, no, no No se va a bañar Aquí le está diciendo La gente Después compañera Que ya que Estamos en dos semanas Cundir Caimane Dios guarde Entonces Vamos a pagar una caladita Dime a ver Héjame una mano Como un muerto Ahí con la grabada Ahorita Aquela Para una lavaita Una lavaita Una caladita A la rancha Una empanizada A mí me vas a dejar Empanizado ¡Ajo hijo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo! Vamos a correr el aire ¿Qué? ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡V**a! Es una churrumbela para la vuelta Me parece que le enredaron mucho la cuerda ¿Qué? ¿Cómo salió compa de la neta? Se miró un perro ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ustedes ya lo vieron también Y eso no, ahorita a ver por donde nos paramos Ahorita vamos a ir a buscar una brecha por ahí Nomás que vamos a botanear los pollitos del compa Para dar un lío ¿Dónde lo botan haremos? Aquí en la tapita esta Aquí se lo voy a mostrar a la brecha bastante Para chuparse los dedos El saca le hizo otra toma de arriba, me echó la mano Comparen, me dejó todo empanizado, ¿no? Ah, pues la brecha también aquí no lo miraba No, pues no lo miró Yo pensaba que vio Me reparé que le dio como unos 10 metros de cuerda Se caló la greña, se caló la greña Aquí le voy a dejar la toma de la gente a la que usted tomó Para que la vea Fierro Mire mi gente, pabrió aquí de barrio los pollos Aquí andamos y están, gordo Si se miran, bueno, están más en persona Pero hay el salseadito este Este es el perrón La neta, o sea, este está bueno, la neta, panchín Pero este salseadito no tiene rival ¿Con qué no lo sacas? ¿Barbecue? No, te lo he probado Barbecue No tiene nada que hacer el barbecue No tiene nada que hacer el barbecue ¿Va a chuparse los dedos? Si no más Me metan una pista de la receta ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Te dije, va a mi Q Para que te dijera No, oiga, es con salsa fulana, con tomate ¿Qué la va a soltar, amigo? Pero que la tienen parada la receta de esa ¿Qué la voy a chato? ¿Tiene la receta de Colombia la receta esa? Aquí nos vamos a comer los pollitos nosotros Con agüita, Kiko La plebada, trae coca Nosotros con agüita, ¿eh? Es que la plebada no sabe Que andamos cuidando nuestra alimentación Y se queda como 200 papitas britas Sin palabras, sin palabras Nadie nos tiene fe, pero pues Con los hechos nos tienen que agarrar fe Pura pechuga ¿Pura pechuga? Lo firma Provecho para todos los que estén botaneando Y aquí hay botanera la plebada ¿Cómo anda la clica? ¿Cómo anda la clica? ¿Cómo anda la plebada? Así nomás, no hay más Oye, ¿cómo se llama la mata esta? Mi amante decía Eres más sentido que una mata de estas Pero no sé nada Miren Pues se empiezan a churir todas, miren Yo sé que mucha gente Los de antes más lo conocen Los morridos no Los más chavos no, pues Nomás la tocas y se chura Se agüita, pues La agarras y acá Como si se ponchara Cuando desconecta el rincolín Así mera Algo bien Así es ella Pues es muy sentida Sí, así es La plebada como es, pues El chaval está hablando El chaval está hablando de la mata La tocas y se chura Si cierto, si cierto Tú agarraste pa'l monte, pues Te hace desatinar, pues El de la risa mansita le dicen al Sácalas El de la risa discreta Sí, ya volvió a churir Sí, exactamente Agarró el horario de comida Mira Y otra vez a la chamba Volvieron Volvieron, chaval ¿Cómo? no se mira el corte de la resaca que para firma no dice pues el pedo pues si no los gordos siempre nos echan que ríe y tenemos que guardar la macana la mujer que lo vea y la vieja problemática mi compadre Gustavo está ahí nomás me pongo una pincha y playera naranja y el mandarinón está por la playera verde y ingosta a todos los guacatones así ya te lo sabes los gordos no hacen bowling pues pero hay que saber que se le tome al lado bueno que no se agüita la plebada si así debe ser ya estamos curtidos y mi compadre lo poquito que lo conozco lo he mirado risa y risa si no no pero mi compadre porque está chonchito pues la gente que me diga a mi por aquí se me cae los comentarios ya viste malia ya viste está muy quebrado mamá a ver como se le cae los comentarios compadre está muy quebradonero si hay que ignorarlo hay que ignorarlo va aquí y el mantequilla dice que la pegan en la panza y se quiera por otro lado ahhh no lo dudo voy a ver cómo está la cura con la plebada aquí le voy a poner una lavadona bueno le va a pegar la plebada una lavadona de ranger se le voy a mostrar cómo está y cómo la van a dejar aquí la lavadona de mi compo humberto para que lo califique la plebada no miren ahí está usted se va a dar cuenta miren está lo que te dijo el pablillo y eso me metió una policía que ahorita aquí se empolvó no que te va a decir primero la playera después la playera que no hace la carrera ay está muy quebrado que está muy bien y ahora que los caros cuatro horas no pablillo que no entiende este wey si ataca el albuche ataca el albuche suelgate el tapazo si jajaja cala a tu magreña cala a tu magreña hijo de como está el rollo wey echa la copia otra vez estaba solo yo mi compadre estaba en su casa y le mandó al gordito al gordito roche y otro morro simón dijo eh pablillo mandó más a hablar al pablillo que le hablaba del carro hijo simón se lo hablamos eh wey que rollo cuando vinieron por el carro que rollo y pablillo no mandó nada le dije no ahhh no 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 le iba a cobrar la vita 50 pesos y no mandó nada ni para una galleta no sin para nada no no te mató todo su hermano te mató todo su chaval es que como es nuevo wey no sabe que en este labado mi compu Humberto me lo deja gratis pero yo para las cocas lo veo en el fleve si pero pues no mando nada ni para las cocas ver si si era para beber te perdió una tostada pues un tostón de pero no 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 sale no 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 este labado no tiene lucha pues ya vieron como está el rol con ella los chismes del labado de Humberto los chismes del labado de Humberto que uno nos paga y que el otro la playera y que ya te la sabe y la labada está bien entendida como torta de huevo miren se entendieron como cobija miren algo bien esta mi compu Humberto para darle una aspirada como si le acabara de sacar de la agencia compa que como están los asientos de cuadrada que le puse eh también perro dale gato algo bien va a quedar de peluche miren en la canción que va llegando allá un gato está grande el animalón ¿qué ruego? ¿cómo andas? dile a la gente que está levantando ay que verga ayer fue ya el pueblo aquí ah ¿te basta una buena? te basta una buena dale la banda como 5 horas del carro que es y que la se puso el rollo si si pero pues no te la sabes damos en otro rollo el 20 de noviembre aquí en tu pueblo y es que a veces diga como idea el pueblo pues en la palma na volato palma pues ya está por lo que no se lo sabían el 20 de noviembre aquí en la palma na volato se pone bueno el cotorreo se pone como la fuera ganadera Juliacamplea va tanto así conejo we ¿apoco están así we me estás espantando ya si we yo lo cargé de escolta atrás mira ah de escolta anda con escolta entonces lo cargó pato mira lo cargó la malda la patrullita no 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 la gente ya se da cuenta que están poniendo aquí en los comentarios que qué buena gente eres qué buen amigo que acá en la tercera vuelta casi te volteaban loco la neta pero pues sin palabras es como viene nomás a ver como viene animo a que sea truco mira como viene ahí andan barrio patinando carros no pues esa madre se echa una policía me echa una policía que la raña y el palio se echa una policía que la madre o sea que nos deja abajo él ¿por qué no? si le entra si le entra ahí va a salir ahí va a salir lo bueno que tú sabes quién va para bronca como como está ese rollo tú también tienes que lo que te pido jajaja jajaja pero aquí está hablando de mujeres jajaja es lo que te digo pues ah como que como que volar arranca para como este volar se volar se volar arranca para otro lado jajaja jajaja ay tú tienes oído jajaja ya cambia la palomona ya va a garantizar yo no más le voy a dar una que da un 360 pues falta el emblemito de ahí miren ya pega el gatazo ya pega el gatazo ya pega el gatazo ya lo pega ya lo pega un porta placa no me lo voy a poner poquito a poquito vamos a mejorar los detalles hasta que quede como quinceañera y pues ya se está metiendo el sol nosotros vamos a agarrar camino para culichi allá quedó la ranger persona vieron pues ya la vieron ustedes como quedó limpiecito no te equivoco no te equivoco que sea eso pues no 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 lo arreglaste con mi compañero yo lo voy a pagar los carros es que yo la ve la ranger entiendes es lo que te digo pues pues ahí estamos ya no vamos a despedir la plebada que le quiere decir a la gente sácalas mañana va a grabar tu primer video dígale a la raza ahí mañana voy a grabar mi primer video para que estén pendientes para que estén pendientazos de su canal como tiene ahí él saca al oficial compadre ah pues así nomás y también para que estén pendientes plebada ya está por ahí nos vamos a mirar con permiso no 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 escucharon así que si no no pero sorpresa para que la gente va a ver si le digo yo no van a ir a ver pues que ya que le diga bueno que agarramos vida entonces fue entonces tendría como cobija a un recio y antes de irme de la palma plebada de comprar una cosa y de uso personal una cosa con un primo que tengo aquí en centro la vida de la palma que la neta fue donde se recuperó el conejo loco mailo toda la clica bien recomendado no lo mostramos para dentro para no para no acá pero aquí vengo bien jalado y pues que creen como es costumbre mía se me olvidó finalizarse los pero aquí se lo voy a finalizar de esta manera en un avión miren hay nomás no mal acompañado al cabo y haciendo a los que se vieron lo que se vieron y yo también y con ellos aquí viene pendiente al tiro pues ha sido finalizar el vídeo el día de ahora plebada donde me voy a la palma agarrando cura con el conejo el sácalas todas las clicas después les haya gustado estamos a la orden y así sumando puro así nomás